hay tres secciones en el primer libro de lucas cada una destaca una ubicación diferente conectada a la historia que nos cuenta la primera sección resume los tiempos de jesús en galilea y su casa de la infancia la tercera habla acerca de lo que le sucede a jesús en jerusalén la segunda sección tiene que ver con la mitad del viaje en el comienzo de esta sección jesús se encamina hacia jerusalén pero este no es un viaje más jesús se encamina hacia su muerte todo gira en torno a la ubicación para lucas jerusalén es el epicentro de esta historia que es donde lucas pasa más tiempo detallando el viaje final de jesús pero así como lucas basa el primer volumen en torno a jerusalén lo que sigue nos muestra cómo el movimiento que comienza jesús se expande hacia afuera de jerusalén y da la vuelta al mundo